La rinofaringitis es la combinación de una enfermedad de un catarro común con una faringitis y es una forma más severa de enfermedad. Es una forma que cursa con mayor ataque al estado general, una fiebre más alta, la constipación nasal es una constante prácticamente y esta también puede tener sus orígenes no solamente infecciosos, como lo mencionamos antes, sino pueden ser también de tipo alérgico. CC por Antarctica Films Argentina